...bajo la lupa judicial a raíz de muchas irregularidades, algunas de ellas muy groseras, como por ejemplo, que una empleada de servicio doméstico figurara en la planta de personal de la comuna Guaymallina cobrando un sueldo que esta mujer nunca percibió, lo percibía un familiar de Lobos. No me miras así. Hay un expediente y va a juicio. Bueno, ahora han aparecido otra serie de inconvenientes o se están investigando otras posibles maniobras que tienen que ver con los loteos que se efectuaron durante esa gestión de gobierno en el departamento Guaymallino. Creo que la corrupción acá se desarrolló fundamentalmente en los desarrollos inmobiliarios, a través de prebendas, coimas o pedidos para probar loteos que no estaban en condiciones. De hecho, hoy afrontamos en Guaymallina una situación de hecho y no de derecho, en donde hay numerosos condominios, donde la gente se siente estafada, donde existió alguna venia, por acción hubo misión municipal que permitió que se instalaran en zona donde no se cumplía la zonificación y donde se hicieron negocios inmobiliarios sin pensar si había servicios, fundamentalmente de agua y cloacas, si había atendido eléctrico, etcétera. Hoy todos estos temas de alguna manera están emergiendo y estallando y lo hicieron a través de sí mismo o a través de testaferros, que es lo que tendrá que investigar la justicia, pero esa es la sensación que tengo yo, que ahí estuvo la matriz de la corrupción en Guaymallina. Pero como deuda, yo ya llevo, entre lo que he pagado, estoy pagando alrededor de 280 millones de pesos y nosotros ese monto que es de fines del 2015, principios del 2016, lo trasladamos ahora, son alrededor de 400 millones de pesos de deuda que tuve que afrontar. Mucho de esto, evidentemente algo de esto se filtró por los caminos de la corrupción.